El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 3 de Abril, Salmo 26. El Señor es mi luz y salvación. El Señor es mi luz y salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aún cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y salvación. El Señor es mi luz y salvación.